pues bien amigos la app que tenemos aquí es la galería de google como ven es esta que tenemos aquí fácilmente tenemos dos apartados que son las fotos aquí lo permite clasificar por capturas documentos bueno tenemos fácilmente el tipo de fotos que tenemos aquí están las selfies como ven además tengo dos aquí aquí se ve la de personas sólo estoy yo y las imágenes que tengo de fondo en el teléfono y algún que otro vídeo ya que como en este teléfono más suele hacer vídeo lo que me gusta es que en las que las carpetas que vendrían siendo los álbumes en el caso de samsung te lo mueve te dice el espacio que esto ocupa como pueden ver fácilmente podemos ver qué tanto ocupa este álbum y si queremos borrar alguna de estas fotos fácilmente cuando estamos dentro de una podemos hacerle una corrección automática o editarla nosotros como ven aquí están los filtros fácilmente aquí podemos rotar la foto aquí fácilmente podemos recortarla elegir una parte como ven elegir una parte aquí fácilmente podemos guardar una copia en este caso lo voy a dar a cancelar deseo descartar como ven la edición básica si llegamos a alguna foto que requiere alguna corrección automática por ejemplo vamos a usar vamos a la cámara vamos a usar esta y vamos a darle a corrección automática como ven ahí le quitó como un pequeño como ven ahí se ve como algo tiene como algo borroso encima cuando lo aplicó ya no sabía si podemos fácilmente reemplazar la imagen en este caso le voy a dar a cancelar en los tres puntitos tenemos la información de la imagen como ven como ven esta aplicación no usa internet también podemos darle en editar en y tenemos las opciones para editar en la estrella la ponemos como favoritos también aquí no da la opción de usarla como como ven fondo de pantalla o de bloqueo ahora vamos a lo que es la configuración como ven podemos crear una carpeta nueva la configuración la papelera y los favoritos en la papelera aquí estarán las imágenes que ya hemos borrado que se quedarán aquí durante 30 días así que ya saben si borran algo fácilmente lo pueden buscar aquí entonces vamos a lo que es la configuración como ven agrupar rostros similares tema oscuro copia la seguridad requiere internet y si tenemos que usar google fotos ya que esta galería de google no es google fotos es una versión separada ante la conocida como galería go pero hace tiempo que ya google quitó la palabra go de alguna de sus aplicaciones entre ellas estaba files go y ahora simplemente se llama files de google y también esta que es la galería de google como ven es bastante limpia muy minimalista a mi parecer así que si andas buscando una galería para tu teléfono ya que si no te gusta la que trae puedes instalar esta el link lo dejaré en la descripción como ven muy fácil de usar muy intuitiva también lo va agrupando por mes como pueden ver como ven muy fácil de usar así que esto sería todo por este vídeo si tienen cualquier duda lo dejan en los comentarios que con gusto y si está dentro de mis posibilidades lo responderé también no olviden seguir en redes sociales y sobre todo suscribirse activar la campanita para que reciban más vídeos como estos así que hasta un próximo vídeo adiós